A continuación, paso a explicar el funcionamiento del sistema de análisis de la marcha a través del sistema inercial de la empresa PTSB Engineering, estudiando el componente antero-posterior de la aceleración. Como ven en esta gráfica, puede apreciarse cada uno de los eventos que son detectados por el sistema. Concretamente, de color rojo, correspondería al contacto inicial del pie izquierdo. De modo que, de color rosa, tendríamos el instante en el que se produciría el toe-off de ese pie izquierdo o el despegue de los dedos. Y de nuevo, con este color rojo, tendríamos ese nuevo contacto inicial del pie izquierdo. De modo que estos tres puntos, rojo-verde y rojo, formarían una de las zancadas de, en este caso, del pie izquierdo. En la parte inferior, vemos representados los tres movimientos de la pelvis, concretamente a través del tilt, o el movimiento antero-posterior, la oblicuidad y la rotación. Para hacer uso del sistema, es necesario un momento de pausa, en torno a unos 10 segundos, en la que el paciente está en viterestación y de modo que el sistema se calibra. Una vez el sistema está calibrado, el paciente inicia la marcha y, automáticamente, el sistema va detectando cada uno de los eventos realizados por cada uno de las extremidades. Como pueden apreciar, en esta representación anatómica de la pelvis, este sensor está colocado a nivel S1. Por lo tanto, el sensor es capaz de determinar en 3D cuál es el movimiento pélvico en cada uno o en cada una de las fases de la marcha. Finalmente, toda esta información es procesada por el software, de modo que se emite un informe con toda la información de este análisis de marcha. Una vez conocido el funcionamiento del sensor a través de la acelerometría, toda esa información es procesada a través del software G-Sensor, elaborando el siguiente protocolo. En la parte izquierda, lo que encontramos en un primer momento son los parámetros espaciotemporales. Concretamente, encontramos la duración del análisis que se ha llevado a cabo, la cadencia representada en pasos por minuto, y la velocidad de la marcha. Aquí, en la parte de esta columna derecha, lo que viene representado son todos los datos normativos respecto al sexo y edad del paciente que estamos evaluando, de modo que podemos hacer una comparativa y tener un punto de referencia a partir del cual conocer el estado de nuestro paciente. En la parte inferior se encuentran otros valores espaciotemporales de la marcha, concretamente la duración del ciclo de la marcha, la longitud de la zancada, la longitud de la zancada respecto a la altura del sujeto, la longitud del paso, la duración del tiempo de apoyo, la duración del tiempo de oscilación, el primer doble apoyo, la fase de apoyo unipodal y el número de pasos que el sistema ha detectado para realizar todos estos cálculos. Estos valores descritos también son comparados con los datos normativos respecto al sexo y edad del sujeto que hemos seleccionado y a la vez vienen representados por los valores de la extremidad derecha e izquierda. Esto que viene aquí representado en color rojo y en color verde corresponde a cada una de las fases de apoyo, bien del pie izquierdo o del pie derecho, de modo que viene representado el tiempo en milisegundos de cada uno de esos pasos realizados. Aquí donde pone Roth hace referencia al giro que se ha realizado al ser un estudio realizado en un pasillo de marcha. Esta siguiente gráfica es una gráfica en la que viene representada el componente antero-posterior de la aceleración. En verde representados, color rojo lo que sucede en una zancada del pie izquierdo y de color verde lo que sucede en una zancada del pie derecho. En definitiva, una variable muy importante del análisis de la marcha es el índice de simetría. Es decir, el sistema lo que hace es superponer estas geográficas y comparar lo parecidas que son entre ellas o bien lo que se alejan. Y esto es la representación de un porcentaje de la marcha. Aquí en esta leyenda viene representado el left-toe-off, que es el instante en el que se produce el despegue del pie izquierdo y el right-way-off, que corresponde a cuando se despega del suelo el pie derecho. Si analizamos, por ejemplo, la gráfica de la izquierda, lo que hemos representado es una zancada con el pie izquierdo. De modo que aquí se produciría el contacto inicial, justamente aquí. Aquí aproximadamente encontraríamos la respuesta a la carga, de ahí que existe una deceleración, de modo que aquí empezaría el apoyo unicodal, de modo que el cuerpo debe de acelerar para avanzar. Justo en este instante se produciría el despegue del pie izquierdo, representado en la figura de aquí, para iniciar la fase de la oscilación. Como se puede apreciar en las dos gráficas, vemos una línea, en este caso de color rojo y aquí de color verde, que corresponde al promedio de la aceleración en el componente antero-posterior en cada una de las fases de la marcha que el sistema ha detectado. Y luego ven otro color, de un color más rosa, de un color verde más claro, de modo que representa la variabilidad, dicho de otro modo, la desviación estándar en cada una de las fases de los eventos seleccionados. De esta manera podemos conocer, bueno, pues si existe una alteración dinámica durante la marcha, pues en lugar de ver esta continuidad en el movimiento, lo que se apreciarían serían irregularidades o denominadas también dientes de sierra, en la que esta desviación estándar pues no sería tan continua, habría espacios que serían más anchas, otra más delgada, indicando una marcha mucho más inestable. El siguiente gráfico representa la misma información que la anterior, también hace referencia al componente antero-posterior de la aceleración, es la misma gráfica, pero viene expresada también otro valor muy importante acerca de la propulsión detectado exactamente en la fase de apoyo nipodal cuando el cuerpo tiene que avanzar. Estos valores generalmente son valores que van a la par, de modo que podemos encontrar pues una simetría también en la capacidad de propulsar durante la marcha. La lectura de las leyendas corresponde, si por ejemplo esta gráfica corresponde al pie izquierdo como tenemos aquí a la extremidad izquierda, esta línea verde sombreada o punteada, mejor dicho, va a corresponder al instante en el que el pie derecho se despega del suelo, de modo que aquí tendríamos el denominado doble apoyo. Esta línea vertical verde indicaría el contacto inicial del pie derecho, por lo que esta fase comprendería el apoyo nipodal del pie izquierdo. Del mismo modo, en la gráfica de la extremidad derecha, pero a la inversa. Esto correspondería al despegue del pie izquierdo y este correspondería al contacto inicial del pie izquierdo. A continuación, el sensor aporta una información relacionada con la cinemática 3D de la pelis. Aquí tenemos representado una zancada del 0 al 100% y aquí tenemos representado el instante en el que bien en rojo el pie izquierdo se despega del suelo o bien el pie derecho, representado del color verde, se despega del suelo. De modo que aquí tendríamos el valor de referencia 0, entendiendo que todo lo que esté por encima de 0 correspondería a un tilt anterior y todo lo que estuviese por debajo de 0 a un tilt posterior. De modo que podemos hacernos una idea de cómo se sitúa el posicionamiento de la pelis de este paciente durante la marcha. Aquí a la derecha encontramos dos valores importantes. Uno es el índice de simetría en cuanto a la forma de la onda del tilt. Tanto cuando se da una zancada con la pierna izquierda o con la pierna derecha, la simetría que existe entre ellas es una simetría alta. Y por otro lado vemos aquí en rojo y en verde el máximo y el mínimo, es decir, de pico a pico, en cada una de las curvas de derecha a izquierda, conociendo lo que se denomina como rango. Lo mismo sucedería con la oblicuidad. Con la oblicuidad 0 marcaría la diferencia entre pelvis alta y pelvis descendida. De modo que podemos hacernos una idea de qué está sucediendo, por ejemplo, en la pelvis derecha al encontrarse en una posición tan baja, sobre todo en la parte de respuesta a la carga y avance del cuerpo. Y del mismo modo encontramos el índice de simetría, la forma que describe una onda respecto a otra, derecha a izquierda, y el rango dinámico de movimiento que existe entre estas curvas. Por último encontraríamos el movimiento de la rotación. Y del mismo modo viene representado por una rotación interna y una rotación externa, marcando el cero como punto de referencia. Del mismo modo tendríamos el índice de simetría y el rango producido por este movimiento. De forma separada, el sistema aporta otra visión de la cinemática de la pelvis. Aporta una visión de lo que ocurre en el tilt por la izquierda y por la derecha y un valor de desviación estándar, que lo que nos daría es una información de variabilidad. Es decir, si durante todas las zancadas este tilt ha sido muy similar, encontraremos una desviación estándar disminuida o ha existido una amplia variabilidad en ese movimiento con lo que encontraríamos una desviación estándar más incrementada. Y lo mismo sucedería con los otros dos movimientos, tanto el de la oblicuidad como el de la rotación.